Por ejemplo, yo estoy hospitalizado en el Seguro Social y la señorita enfermera no me puede atender porque les falta personal. Está en ese dinero que nos falta. Es que mis familiares no tienen dónde sentarse a pasar la noche conmigo. Está en ese dinero que les falta. Es que todos los médicos están ganando un salario miserable. En ese dinero que falta es en donde debería de estar. ¿A dónde nos va a llevar todo este dinero, esta subinversión que tenemos? Pues a los niveles mínimos de decoro que debería tener la atención médica y la prevención a la salud en México. Pero definitivamente, querer después de seis años decir que tu salud era una prioridad y que incrementaste el presupuesto de la salud de manera brutal, cuando en términos reales no es así. Doctor, ¿cómo le fue en presupuesto al sector salud en este sexenio? Veo que en este año, como dices, que da igual se pasa la mitad del dinero de la bolsa de salud para lo que es IMSS-Bienestar, pero que la Secretaría de la Defensa Nacional sube 121%, que la Secretaría de Energía, la de la refinería en Dos Bocas, en el pantano de Dos Bocas, el presupuesto subió más de 270%. ¿Cómo le ha ido a salud en materia presupuestal este sexenio? Déjame, es muy interesante. Déjame ponerte primero un contexto. Cuando tú analizas a México, perdón, contra los países de la OCDE, México es de los que tienen una inversión en salud menor. Es decir, se dice que cada país debería, por lo menos en una media mínima, tener aproximadamente el 4% de inversión en salud. México tiene apenas el 3% y de ese 3%, la mitad es dinero del bolsillo de los pacientes. Es decir, la aportación gubernamental de México es verdaderamente marginal. ¿Qué necesitaríamos? Bueno, pues necesitaríamos por lo menos alcanzar ese 4%. El otro día hablaba yo en una reunión de México-Francia, de Business México-Francia, sobre cómo estamos nosotros en salud. En Francia se asignan cerca de 6 mil dólares para cada paciente de dinero de salud. En México la inversión es de apenas 600 dólares por paciente. Entonces, primero que nada, ese es el punto de partida. De ahí, por lo menos debimos haber llegado al famoso 3.9% o algo así de inversión en salud. Es algo que no se hizo. Ahora, veníamos, sí, de recortes en salud brutales de la segunda mitad del sexenio pasado. Hay que decirlo. Sí, el sexenio Peña Nieto recortó la salud de una manera brutal. Y de ese punto bajo a actualmente, nos van a decir que hubo un incremento de más del 25%. Ok, pero, número uno, desapareció el Seguro Popular. Y ese dinero que estaba en el fondo de atención a gastos catastróficos, el dinero, Pablo, con el que se pagan los gastos de cáncer de una familia. Los gastos catastróficos deshacen a las familias. La gente deja de trabajar, pierde su casa, pierde todo. Ese dinero se quitó de ahí y se pasó a gasto corriente. Entonces, no se incrementó en términos reales. Se cambió de un bolsillo a otro el dinero, primero. Dos, el dinero ahora, por este afán de querer centralizarlo, se quita de lo que se le asignaba a los estados para su administración de sus propias secretarías de salud y se aglutina todo en esta cosa que se llama bienestar. Entonces, cuando tú me dices, se incrementó el presupuesto a la salud en veintitantos por ciento, no es así. En términos reales, la sumatoria del dinero del sector salud, el dinero, lo que pudiera quedar de gastos catastróficos, lo que ahora es el Seguro Social, y la suma de las instituciones grandes, IMSS, las Fuerzas Armadas y Pemex, suma algo así como 54 mil millones de dólares cuando deberíamos tener 500 mil millones de dólares. Es decir, apenas estamos cerca de la novena parte de lo que decentemente pudiéramos tener ahí. Y me van a decir, no, pero cómo, es demasiado, ¿qué más quieres? ¿Sabes tú lo que no está? Solamente pregúntale a tu auditorio lo que le falta en salud. Oye, es que, por ejemplo, yo estoy hospitalizado en el Seguro Social y la señorita enfermera no me puede atender porque les falta personal, está en ese dinero que nos falta. Es que mis familiares no tienen dónde sentarse a pasar la noche conmigo, está en ese dinero que les falta. Es que todos los médicos están ganando un salario miserable, en ese dinero que falta es en donde debería de estar. ¿A dónde nos va a llevar todo este dinero, esta subinversión que tenemos? Pues a los niveles mínimos de decoro que debería tener la atención médica y la prevención a la salud en México. Pero definitivamente, querer después de seis años decir que tu salud era una prioridad y que incrementaste el presupuesto de la salud de manera brutal, cuando en términos reales no es así, es completamente un disparate. Sí, leía que llevamos varios años a la baja en inversión en salud, en gasto en salud. Vamos a decir, para ser justos, que teníamos años una inversión a la baja al inicio de este sexenio y que hoy seguimos tablas, pero que además lo que se ha perdido es la protección para gastos catastróficos de la gente. Hoy lo peor que le puede suceder a la gente es tener cáncer, es tener una enfermedad crónica, destructiva, porque va a perder todo lo que posee. El Seguro Popular intentaba quitar eso, intentaba que estas personas con cáncer, con enfermedades graves, pudieran tener un acceso que no les resultara tan cara. Entonces, si bien, por un lado, tú puedes decir que medio quisimos parchar, que es completamente insuficiente, insisto, es muy insuficiente este dinero, hoy quienes están desprotegidos son quienes tienen las enfermedades más graves, porque seguramente si se enferman van a perderlo todo. Oye, doctor, ¿cómo nos fue con la pandemia con respecto al resto del mundo? Veo las muertes en exceso en México y en el resto del mundo y creo que nos fue muy mal. Bueno, nos fue terriblemente mal. Esto no lo digo yo. Evidentemente, bueno, ayer se lo preguntaban a Hugo López-Gatelli, bueno, pues decía que los datos de la universidad, de... Eran erróneos porque los había hecho el doctor Sepúlveda y bueno, pues él era... Los datos están mal porque la gente que los escribe le cae mal, ¿no? Y eso no es así. Hay que decirlo. México está entre los cuatro países que peor les fue en exceso de mortalidad. ¿Y este exceso de mortalidad, qué es, Pablo, para que lo entienda bien tu auditorio? Tú normalmente esperas que la gente muere. La gente muere de diferentes causas en un país. Hay una cifra de mortalidad y esta mortalidad va creciendo conforme crece el número de población. Ya son más personas, mueren más. Curiosamente, pudiera ralentizarse porque tienes un mejor sistema de salud. Entonces, la mortalidad que tú esperas de repente va disminuyendo, ¿no? Sí. Cuando existen cosas graves como una pandemia, obviamente que hay un exceso. Hay muchos muertos más que provienen de una pandemia o de una guerra o de un gran terremoto o algo por el estilo. Pero este exceso de mortalidad es entonces en donde empiezas a ejercer una comparativa. ¿Cuál es el exceso de mortalidad en un país con una población del mismo tamaño que nosotros? Japón. Sí. La décima parte de la que tuvimos nosotros. A ver, ya no funcionó. El decir, oye, es que tuvimos más de 800 mil muertes acumuladas en exceso de mortalidad es normal porque venía en una pandemia. No, no es normal. Hay países que tuvieron una mortalidad muy baja. Hay países que tuvieron una gran exceso de mortalidad como los Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos se manejó mal la pandemia. Hay que decirlo. Trump hizo un trabajo fatal haciéndolo de esa manera. Perú. ¿De veras nuestro sistema de salud se debe comparar con el de Perú? No funciona así, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla este exceso de mortalidad? Número uno, de la gente que murió por COVID. Pero, siempre te van a decir, no, es que tenemos tantos muertos por COVID oficialmente. ¿Quién murió oficialmente por COVID, Pablo? El que el certificado de defunción decía COVID. En México tú mueres de lo que dice tu certificado de defunción. Para que yo ponga COVID en tu certificado de defunción, necesito haber tenido las pruebas de que tuviste COVID. Si quien murió en su casa y no tuvo acceso a una prueba COVID, no va a decir COVID en su certificado de defunción. Entonces, ¿de qué murió? De otra cosa. Pero no de COVID. Entonces, aún así, tú tienes los que sabes que murieron por COVID, los que seguramente murieron por COVID y no es oficial, y luego los que murieron por complicaciones inherentes a haber tenido COVID y luego los que murieron porque el servicio médico no pudo atenderlos porque estaba bloqueado por COVID. Por ejemplo, mortalidad cardiovascular. ¿Cuántos pacientes dejaron de atenderse de enfermedades cardiovasculares o que murieron por un infarto cuando hubo COVID? ¿O cuántas mujeres dejaron de atenderse de cáncer de mama? Esto es dramático. Y estas mujeres se empeoraron y son las que abonan a este exceso de mortalidad. Sí. En la línea de lo que comentas, doctor, saqué la cuenta, me dio la tarea de sacar la cuenta, el exceso de mortalidad. Es decir, hay una tendencia, como explicaba el doctor Tello, de los países de cuánta gente se muere cada año y con la pandemia se dispara ese exceso de muertes, aunque se pongan ahí distintas causas o causas desconocidas porque el certificado no dice COVID. Y en México es alrededor de 800 mil personas. Saqué la cuenta de por cada 100 mil habitantes cuál fue la media mundial. Y estamos arriba de la media mundial lo que nos da de esos 800 mil que 300 mil debieron haberse, de acuerdo con la media en todo el mundo, debieron o seguramente murieron de COVID. Pero falta medio millón. Ese medio millón es con cargo al presidente y a López-Gatelli. Bueno, ese medio millón te dice, número uno, la gente que murió por COVID y no se sabe, dos, la gente que murió en un sistema de salud incapaz de atenderlo de lo que tú me digas, ¿no? No sé, alguien lo atropellaron y se golpeó la cabeza y no pudo tener un acceso a un hospital en ese momento para que le sacaran una tomografía. Desarrolla un hematoma subdural y muere una semana después súbitamente en su casa. Revisa todas las publicaciones de los años de la pandemia dura en Tijuana. Las narraciones que tenía la Cruz Roja, en Tijuana ocurrió un fenómeno además muy interesante. Esta gente que migraba, estos que van y vienen todos los días o cada tercer día a Estados Unidos y que se cerró la frontera, ¿no? Y que estaban, eran gente infectada que no tenían diagnóstico o nada y tú veías a la Cruz Roja yendo solamente a ver que la gente estaba muriendo de repente en sus casas de una manera muy amplia, ¿no? Entonces, uno de los argumentos, yo creo que de los argumentos peores que nos dijeron es que en México no vimos esas filas de refrigeradores afuera de los hospitales. No, pero los refrigeradores estaban afuera, las funerarias. En México lo que pasa es que nadie moría fuera del hospital porque morían adentro, Pablo, ¿sí? Estaban en las salas de urgencias pero no podían subir a piso, no teníamos la atención adecuada. No podemos enorgullecernos del manejo de la pandemia, no. No.